La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 8 de abril, jueves de la octava de Pascua. Ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de nosotros para que la resurrección de Jesucristo transforme nuestras vidas y nos lleve a ser luz de esperanza para nuestros hermanos. Saludamos a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión en Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM, nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Manuel Delgado Quesada, Eva Ovalle, Antonia de los Santos, Andrea de los Santos, Lautería Payano, Trajano Marcano, María Regalado y Rita Galán. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Galo Gonzalo Japón, de la Parroquia Nuestra Señora del Amparo, en los Multis, los Guarícanos, Villa Mella. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, nos ponemos a celebrar esta Santa Eucaristía, reconociéndonos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pasamos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pasamos por el amado. Tú solo eres el Cordero, que quitas el pecado. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Oremos, oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, con celos que han renacido en la fuente bautismal, una misma fe en su espíritu, y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Matasteis al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que conocéis, ha creído en su nombre, su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestra autoridad es lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesía tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, a ver si el Señor manda tiempo de consuelo y envía a Jesús, el Mesía, que os estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo, y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, si os apartáis de vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, Señor dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan senda por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que le había pasado por el camino, ¿Cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan? Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Padpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofreceron un pedazo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió, Así estaba escrito, El Mesías padecería, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es este día 8, jueves 8, que el Señor nos sigue manifestando los prodigios de su amor, porque es un prodigio el Señor. Aquí decía el Salmo, Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Admirable es el prodigio y designio de Dios, el designio de Dios es siempre el amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Y Cristo después de la resurrección va a sus discípulos. Él conoce cada corazón y Él le enseña sus manos y sus pies, dice aquí el Evangelio. ¿Por qué enseña esto Cristo? Para que no quede dudas de nuestra fe, para que no quede dudas de la fe de los discípulos. Por eso dicen otra parte de las Sagradas Escrituras, Él curó nuestras heridas, Él curó nuestras rebeldías. Y también aquí con el Evangelio nos viene a curar de nuestras incredulidades. No dudemos, hermanos, de este amor divino de Dios. Pues el Cristo cuando entra en medio de los discípulos, lo primero que dice, paz a vosotros. Paz. Es lo primero que dice Cristo, paz a vosotros. Como también paz a vuestros hogares. Paz interiormente en vosotros. Paz. Porque dice esto Cristo para que no se exalten, no se salten, no se asusten, no se encierren en un miedo, en un pánico. Paz. Paz. Esto es paz que es la paz de Cristo. Es la paz del triunfo de Cristo. Es la paz de nuestra esperanza. La paz. Y esto lo dice Cristo así. Paz a vosotros. Y lo dice así con fuerza. Dice, entonces dice, les presenta las manos y los pies. Estas manos que fueron clavadas. Estos pies. Entonces, Él viene, se pone en el centro, no para echar en cara, sino que nos muestra que es, que su cuerpo es glorioso. Ya en la transfiguración, aparece este cuerpo transfigurado. Transfigurado. Y ahora tenemos a este cuerpo transfigurado. Es el mismo cuerpo. Por eso enseña su cuerpo después de la crucifixión. Así como es. Entonces, mirad, hermanos. Aquí dice, mirad. Bueno, entonces esto, mirad, hermanos. Miramos las manos de Cristo. Son las manos, como dice también en el Génesis, que Dios hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mirad, hermanos. ¿Quién nos ha formado con sus santas manos? Somos formados en sus santas manos. Somos arcillas. Somos la arcilla de esta mano prodigiosa de Dios. Mirad, mirad mis manos. Mirad el costado de Cristo. Y este costado de Cristo abierto, la lanza abrió el corazón de Cristo. Abrió el paraíso para que ustedes, no todos, podamos volver a esta, a esta gracia, a esta gracia de Cristo. Entonces, Cristo nos está presentando toda esta belleza, la belleza del amor de Dios en su resurrección. Cómo Cristo va fortaleciendo a los discípulos, fortaleciendo en su fe, porque ellos serán más adelante los que irán por todo el mundo, anunciando. Por eso dice al final del Evangelio, vosotros sois testigos de esto. A los discípulos dijo esto, sois testigos. Y nosotros también, todos, todos los creyentes cristianos bautizados por la Santa Madre Iglesia, somos testigos de esto. Y como testigos hay que dar testimonio de nuestra fe, delante de este mundo. Que así sea. Amén. En este día santísimo, en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos, a imagen del Señor resucitado, y hace de todos nosotros un pueblo santo. Elevemos nuestra oración común, para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno. Mientras esperan la resurrección de los cuerpos, al final de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre eterno que ha resucitado a tu Hijo Jesucristo, da fortaleza a los que están caídos por el pecado, levanta las tristezas y traspásanos a tu Hijo Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Haciendo mi corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior, y con el pan, porque con el pan, yo me ofrezco a ti, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras De mí y con el vino Pronto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mí y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor en tu bondad Las ofrendas que te presentamos Con gratitud Por los nuevos bautizados Y para Apresurar la ayuda del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra En el día Santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido arramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y consenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya Verdaderamente Ha resucitado Aleluya Aleluya Hermanos Nos da fraternalmente Un signo de paz Coltero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coltero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coltero de Dios Que quita El pecado del mundo Y nuestra paz La nos da La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Sacramentalmente Ahora Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ahí En la Eucaristía Está Tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vive Cristo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Vive Cristo Tu sangre Y me da vida Y me da vida Me da vida Ahí En la Eucaristía Está Nuestra Comunión En la Eucaristía En la Eucaristía Me da vida Tu cuerpo Vive Cristo Tu sangre Y me da vida Señor Me da vida Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que el santo Intercambio De nuestra Redención Nos sostenga Durante la vida Presente Y nos dé Las alegrías Eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos ustedes Hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Televida Punto Org Punto Do Gracias a la hermana María Que nos apoyó En la proclamación De la palabra Clarice Ismael En la animación Musical Y una vez más Agradecer Al padre Galo Gonzalo Japón Que ha venido De la parroquia Nuestra Señora Nuestra Señora Del Amparo De los Guarícanos Apoyarnos En esta celebración Gracias padre Puesto de pie Recibamos Juntos La bendición Inclinen Queridos hermanos Para que reciba La bendición Solemne El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Dios Que por la resurrección De su unigénito Os ha redimido Y adoptado Como hijos Os llene de alegría Con sus bendiciones Amén Y ya que por la Redención De Cristo Recibiste El don De la libertad Verdadera Por su bondad Recibáis también La herencia Eterna Amén Y pues Confesando la fe Habéis resucitado Con Cristo En el bautismo Y por vuestras Buenas obras Merezcáis ser Admitidos En la patria Del cielo Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienden Cada uno de nosotros Y nos acompañe Hasta la vida Eterna Amén Hermanos Podéis ir A la paz Del Señor Aleluya Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Aleluya, aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televidad Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.